Santiago, serie final del baloncesto superior, torneo número 26 dedicado al ministro de deportes Felipe Yeibayano por el canal 25, una presentación de la cervecería nacional dominicana por presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor, serie final Sameji Plaza, Plaza Sameji por el canal 25. Vamos a estar con ustedes en la narración del cachorro de Orcina Comentarios, Rony Fermín, coordinación Dario Fernández, hablándoles Héctor Cepín, gracias a nuestra unidad móvil, señal satélite del Caribe, baloncesto superior, serie final, desde el Palacio de los Deportes, doctor Ocargo Bayra de Santiago. La buenas noches para el pequeño Rony Fermín. Bien, gracias, buenas noches Héctor Cepín, buenas noches para todos, parece que tenemos problemas con el audio en mi caso, no sé en qué dirección apuntar, pero aquí estoy compartiendo con ustedes lo que es la jornada del día de hoy de este baloncesto de Santiago. Santiago Dorciné estará también con nosotros compartiendo este choque del día de hoy, que es el sexto de una serie pactada siete, siete posibles, dependiendo de lo que ocurra en el día de hoy, con este tipo de situaciones que se está dando, con un plazo viniendo de atrás. Santiago, buenas noches, parece que hoy, pues, prácticamente ninguno de los dos tiene mañana, plaza porque de perder automáticamente termina la serie y Samey, porque estoy seguro que no quiere verse con una serie pareja luego de estar en las situaciones que estaban anteriormente. Hoy que se estila, buenas noches a los amables oyentes, se estila que ese equipo que viene repuntando de menos a más, no da oportunidad. O sea, que Samey, si quiere, debe terminar hoy. Y el plaza, yo estuve en los vestidores temprano, ahí está parte de la seguridad que está aquí de la Policía Nacional, también hay miembros del Ejército. Hay que decir que estuve en los vestidores temprano, Rolling, y hay mucho ánimo de ambos lados. Ahí está Richard Ortega en pantalla, habilitando su rodillera protectora en la rodilla izquierda. Ustedes saben que viene de recuperarse de una severa lesión que lo alejó dos años del baloncesto de Santiago. Ahí están los jugadores del Samey, y ya en breve estaremos escuchando las notas del canto a la patria. Ahora, qué clase de torneo que ha desarrollado Víctor Ortega. De plaza se jugó un billete con él, y prácticamente se lo ha sacado, le salió dichoso el billete. Porque tener un jugador de la posición de él como un refuerzo del área, es un gran premio. Hoy el hecho de tú venir a una final y enfrentarte a Joel Ramírez, una selección nacional, yo creo que es algo muy importante para Richard Ortega, y el plaza pues ha sacado provecho de esa situación. Así que todo está listo para escuchar el canto a patria en breve. Mira, hablando con Moncho Monsalvo, quien es un gran técnico, y un gran crítico por los conocimientos que tiene, él señalaba que uno de los jugadores que más le había impresionado en el baloncesto de Santiago era el joven Víctor Ortega, por la forma en que se manejaba. Este es el canto a la patria, señores. En el clave,ну la patria, señores. La patria, señores. En el Conde de los jugadores. Venezuela. La patria, señores. La patria, señores. ¡Gracias! 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 Y luego de llegar de 14 y de 15, colocarse de 1 O sea que hoy es posible que podamos ver a un Plaza Valerio Mucho más relajado que el equipo zamejiano Con menos presión Porque irrumpió en el momento para el equipo zamejiano Y se quitó de encima lo que era quizás el elemento presión Y un equipo zamejiano que venía con toda la verdad ley Pretendiendo barrer en 4 después de perder el primero al equipo de Plaza Valerio Y que pudo regresar el rol en ese juego O sea mostrarle su raro O sea podemos conseguir el juego Y en el último disparo aún Tuvieron oportunidad de dejar en el camino al Plaza Cuando Marcel Girón en una última oportunidad pues falló Ahora tuviste como vomitó el aro No increíble O sea yo lo vi ya por terminado Increíble o sea y la bola salió de la canasta Ahí está José Santos Ceballos en primer plano Dirigente del Fernando Plaza Valerio Y Santos me dijo que su trabajo era Terminar el último día del torneo Independientemente el Piedro gane Siempre me reiteraba eso Y el muchacho pues Ha hecho su trabajo hasta el momento Ahí están los quintetos ya De ambos equipos El Sanmeji está de visitante Hoy con el uniforme rojo Y el Fernando Valerio Blanco con bordes rojos Bueno mira Bayron Regresó el equipo de Plaza Ha jugado mejor con él Indudablemente Pero él se le veía también El hecho de no haber estado en el equipo Quizás no entrenó como todos los días Sí Pero muy tímido ese día anterior Y temeroso de algunos disparos de corta distancia Que él domina Y estuvo alimentando a Charly Pero de forma muy forzada Y ahí, ahí O sea Y colocando pelotas debajo de las rodillas Que para un hombre de la altura de Charly Pues Se hace un poquito incómodo Así que estamos en el camino Balón para el Sanmeji La acción del sexto partido De la final del baloncesto de Santiago A Mauri Filión Capitalino Joel Ramírez Ya tiene a Mauri Reduce el reloj Buen robo Anticipación allá de Carlos Rodríguez Balón para Ortega El Franco Macorizano Ya tiene a Biner Combina con Richard Le dieron espacio Detrás del arco Le puso corriente Richard Abriendo el marcador Para el Plaza Ede Norte Ede Norte Somos todos El futuro es brillante El futuro es Orange A medida que ha ido pasando el torneo Rolling Él ha estado tomando más confianza En su rodilla Ortega No y sobre todo las cosas Ofensivamente Jugando mucho mejor Porque al equipo se le ha requerido Pierde el balón Aquí se dispara a Plaza Dagoberto Con la derecha En rotación Positiva Camastro de Norte Somos todos El futuro es brillante El futuro es Orange Tal y 5-0 Del Fernando Valerio En la pizarra de la Asociación Cibao Solidez, experiencia y servicio Joel Tiene a Marlon Martínez Doblado Marlon Ya tiene a Villafaña Joe Erickson de fines De 18 pies No pudo Bynum Tomó más de 10 Más de 12 rebotes Bynum Ahora mira que buena defensa Lo que ha mostrado Plaza Hasta el momento Sí, ha estado Ahora vimos como cerraron a Marlon Y permitieron que Joe Erickson Tomara su disparo Corto Ya la tiene el Dago El matador Detrás del arco No pudo Dagoberto Charlie Con oportunidad para el Plaza Carlos Rodríguez No pudo Midió mal la distancia De la canasta San México Con oportunidad Ahora Joel Ramírez Cambió de juego Joe Erickson de fines Detrás del arco Corto en el intento Plaza controla la pelota Dagoberto Tiene a Omar Bynum Bynum No pudo Que viene allá Amaury Protegió el balón En todo momento Al ataque Es a México Buscando abrir el marcador Joel El ganasto Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Verizon Trabajando para ti Día a día Los primeros dos Para Joel Ramírez No ha estado bien de salud Joel en los últimos días Ha tenido problemas estomacales Y eso quizás ha limitado un poquito Su producción Balón para Varona Sammy Varona Quedó atrás a la defensa Ya Villafaña Cometió falta personal No cometa falta Ven al Palacio de los Deportes Ahora puedes regularizar Tu contrato con el de Norte Un desconto de un 60% De tus celdas atrasadas Y grandes facilidades de pago Para el otro 40% Solo tienes que mantener Al día tu factura corriente De Norte Somos todos Bueno convierte el primero Varona Tiene 6 puntos Plaza 2 para el equipo Zameñano Sammy Varona Uno de los jugadores Que en este baloncesto Debe marcar distancia De diferencia Tener un jugador local Con la calidad Que exhibe Sammy Varona Yo creo que ese es El mejor defensor Que hay en el final Creo que Varona puede ajustar Y defender jugadores De varias posiciones Si Ella tiene Joe Erickson A Maury Ante Bynum Ahí está lo que tu hablabas Rolling De llegarle dos jugadores Tanto a Marlon Como a Maury Vamos a ver como ajustan ellos Le están rompiendo La mecánica de tiro O sea Ha estado mucho más Atento El caso de a Maury Y de Marlon No pudo Joel Ramirez Varona ganó la tabla Adelantó para Richard Ortega El Franco Macorizano Al ataque No encontró compañero Richard Debo apurar el disparo Pero Bynum Robó la pelota Avanza el donqueo Es de norte Es de norte Somos todos El futuro es brillante El futuro es hora Jugada sensacional Como Siboney Pasión que envuelve Molesta Bynum Ahora es lo que tiene Que como que aparece Y desaparece Mira lo que estamos viendo Es increíble Total descuido Por parte de Brequitos Amejiano Y señor Ortega Termina bien de izquierda El canasto de norte Es de norte Somos todos El futuro es brillante El futuro es hora Ya llegó a cinco Richard Ortega En su cuenta personal Balón para Marlon Martínez Un poco entaponada Luce la ofensiva De Sameja ahora Necesita que le caigan Un par de canastos Detrás del arco Es a Maury Define No pudo Bynum Con otro rebote Ya la tiene Dagoberto Es buen terminador El Dago Fue intimidado Por Marlon Martínez Sameja corriendo Tiene ventaja en el ataque Ahora tres contra uno Marlon Martínez Se quedó corto En el intento Seis minutos Por lugar Del primer periodo Ya la tiene Ortega Barona Sammy Barona No pudo ¡Uh! ¡Oh! El canasto de norte El de norte Somos todos El futuro es brillante El futuro es oran Está como herido En su orgullo Bynum Sí Ahora Mira Plaza tirando Muchos tiros Con fuerza Es sin garantía Pero la defensa Le ha jugado Todo su papel A Maury Detrás del arco Sin oportunidad Marlon Con otro chance Tampoco pudo Marlon Martínez Se va a quedar La pelota Claramente Barona La envió Fuera del área De juego Balón para Samej En un saque De la monumental La monumental De seguros Como el buen vecino No falla Así que el ataque A los samejianos Apenas dos puntos En este primer periodo Joel Ramírez Ya tiene a Marlon Joel con problemas Se le acaba el tiempo A Samej Ramírez Usó su cuerpo El ganas con presidente La mejor cerveza El verdadero Samaro Braison Trabajando para ti Día a día 4 Joel Es increíble Ese punto no puede hacer Un jugador de esa estatura Y con todo ese tránsito Exacto No y que lo hizo exigido O sea No sé hasta dónde Aquí Plaza Fue muy flexible Contra alguien Claro En este tipo de cuartos También se cuidan mucho Con las faltas personales Perfecto Charlie Ante las torres No pudo Charlie Se va a quedar la pelota Del lado El Plaza Valerio Cuando viene el tiempo De nosotros Vamos a la pausa 12-4 Está dominando el Plaza Pizarra Asociación Ciudad Solidez experiencia Y servicio Adelante Daniel Adelante Daniel Presidente Light La suave Con carácter Baloncesto superior Por el canal 25 Por la copa Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Morton de Molino La bola oficial De baloncesto De Santiago En su versión Número 26 Avenida Mella 253 Y Plaza Maco Segunda planta Telefonos 689-42 10-685-0880 Comenta Pequeño Bueno 12-4 La distancia Plaza en un gran inicio En el día de hoy Con 4-57 Por jugar El equipo joyero Ha estado defendiendo Con mucha intensidad Isa México En pobre selección De tiros Y los tiros Que han realizado Buenos tiradores Como es el caso De Duberciet Y el caso mismo De Amaury No han estado Llegando a su objetivo Un buen momento Para Plaza Que está tratando De igualar la serie Hay un tiempo pedido Aquí por el dirigente José Santos Ceballos Si ahí está La imagen muestra Están conversando Algo En la mesa técnica El sexto partido De la gran final Parece que anunciaron Una sustitución Vamos a ver Cuál es la situación De todos modos El árbitro dice Que vamos a retornar A la acción 12-4 Balón para el Plaza En un saque De la Monumental La Monumental De seguros Como el buen vecino Carly Erró de corta distancia Balón para los De Sameji Joel Ramírez El capitalino Avanza con la pelota Cambió de juego A Duberciet Ya la tiene Marlon De nuevo Joel Ahora Armando Que buen movimiento De Joel Cambió de juego Joe Edison Detrás del arco Balón al aire Que bien protegió Allá la posición Charlie Está corriendo Ortega Pero llegó rápido Sameji En transición Ahora Parece que caminó Si parece que corrió Como tres pasos La cogió Y siguió caminando Así mismo Dagoberto Se olvidó De que la bola Hay que picarla Ortega al ataque Ya la tiene Dagoberto Reduce el tiempo Del plazo De apurar en el disparo Incómodo El Dago no pudo Pero ahí está Bainer Uh Lo borró Marlon Ahora Balón para Sameji Ventaja en el ataque Joe Edison Todo el camino Corto Otro chance A Mauri El ganasto Presidente La mejor cerveza El verdadero Sabor Braxton Trabajando para ti Día a día Perió un poquito De noción Donde estaba la pelota Barona Estuvo cerca de él Pero no la vio Ahora Indeplicable Bainer Ahí Tú tienes que meterla O recibir falta personal Charlie El escapado Del ganasto De Norte El de Norte Somos Somos El futuro Esfriante El futuro Es Orange Que bien leyó Richard Ortega El movimiento De Charlie Rodríguez 3'30 Refrescante Siboney Pasión Que envuelve Ha lucido desconcertado El equipo Contrariado Más bien El equipo Samejiano O sea La defensa del equipo De plaza Lo ha metido en dificultades Charlie Tiene la pelota Va a atacar Ante Marlon No pudo Con el medio gancho Otro chance Para Amor Bainer Ha dominado A su alto El ganasto De Norte El de Norte Somos Somos El futuro Es brillante El futuro Es orange Llegó a 6 Amor Bainer Yo creo que es La primera vez En esta final Que él tiene En el primer cuarto 6 puntos 6 puntos Balón para Joel Al ataque Marlon Martínez No pudo A Mauri Puso respeto Pero Richard Se la quitó de las manos Adelantado Para Dagoberto El terminador La falta Y el ganasto Es de Norte Es de Norte Somos todos El futuro Es brillante El futuro Es orange En la jugada El Dago Recibió una falta Personal No cometa falta Venga al palacio Los deportes El domingo 5 de la tarde Séptimo choque Bueno aquí las cosas La falta fue para el número 22 Marcos Villafaña No Regresamos en breve Bueno en este momento La distancia 18-6 F-12 Para el equipo De Plaza Valerio Cuando hay un tiempo Pedido Adelante Señor director Bien regresamos Ahí está el tiro De Charlie Y el rebote De Bynum Un golpe de suerte Para el equipo De Plaza En la jugada anterior Ahora Dagoberto Tratando de completar El tiro De la jugada De tres Y lo logra Tiene 5 puntos Dagoberto En su cuenta particular 19-6 Plaza dominando Al equipo De Sameji Así que balón Para los de Sameji Está Marcel Girón En cancha Para el Fernando Para el Sameji Cambio de Sky Max Sky Max Alba más por menos También está El veterano Tony Marte Para el Plaza En cancha Joel Ramírez Tiene a Marcel Girón Marcel A Mauri Poniendo respeto No pudo En la zona pintada Ortega Salió con la pelota El Franco Macorizano Habilitó a Omar Bynum Bynum Borrado por Marlon Martínez Que bien anticipó Marlon allá Joel Ramírez Haciendo gala De su buen manejo Del balón Todo el camino El capitalino Joel Ramírez La mejor cerveza El verdadero Sabero Verizon Trabajando para ti Día a día El movimiento de Joel Se quedó esperando Un poco la llamada De falta personal 19 a 8 Está nominando El Fernando Valerio En el primer cuarto 1 minuto 37 segundos Para que termine El primer periodo El Dago Al ataque Cambió de mano Allá No pudo A Mauri Se le fue el balón De las manos Le dieron espacio A Dagoberto El matador Detrás del arco Le puso corriente Ede Norte Ede Norte Somos todos El futuro es brillante El futuro es hora Llegó a 8 El Dago En su cuenta personal Al ataque El Sameji 1-15 Para que termine El primer periodo Ya la tiene Marlon Cambió de juego A Somoza Rodríguez Anticipó Tony Marte Que bien la jugó El veterano Ya la tiene El Fernando Valerio El Franco Toma Corizana Ortega Que bien cambió De mano Richard No pudo conseguir La canasta Sameji Buscando aprovechar Esta oportunidad Ahora Marcel Girón Avanza al ataque Ante Barona Marcel Sin oportunidad Entramos a la marca De los últimos 45 segundos Y contando Para que termine El primer cuarto De acción Ortega Avanza con la pelota Tiene a Omar Bynum Omar Cambió a Richard Se acaba el tiempo Para el Plaza Se la llevó Joel Ramírez Adelantó para Somoza Ventaja para el Sameji En el ataque Muy ansioso Somoza Intentó pasar la pelota A su compañero Amaury Perdió el balón El Sameji Balón para el Plaza En un saque De la Monumental La Monumental De seguro Como buen vecino No falle Sky Max A lo más Por lo menos Todos los fuertemente Refrescantes Y buena Y pasión Que envuelve Asociación Cibao de Horos Y préstamos Solidez Experiencia Y servicio Hay mucha ansiedad En ambas direcciones Ahora Víctor Ortega Está perdiendo Unos balones Inexplicables Para su posición Y el equipo Samejiano Girón Todo el que ha tomado Disparos Lo ha tomado Algo precipitado En parte Crédito a la defensa Del equipo de Plaza Y Sameji Marlon Martínez Le ha hecho la vida Imposible a Bynum Lo ha tapado De manera reiterada Sí señor Bynum no encuentra Cómo sacarle las manos Aquí a A Marlon Balón para Ortega Se está acabando El tiempo El Dago Con cuatro segundos Detrás del arco No pudo Otro chance Para el Plaza Con un segundo Charlie Vamos a ver Cuenta el canasco Ede Norte Ede Norte Somos todos El futuro es brillante El futuro es oran Final del primer periodo Veinticuatro a ocho Delante el Plaza Vamos a la pausa Retornamos en breve ¡Gracias! 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 8 minutos 20 segundos Por jugar Del segundo periodo Balón para Eduardo Bueno Detrás del arco No pudo Eduardo El rebote lo ganó Balón Ha estado activo Rolling tomando No se se cuenta Que los tiros a Mejiano Están pasando la distancia ¿Qué habrá ocurrido? Sí Balón al aire prácticamente Sí Como que están volando el aro Ahora tiene Joel Ramírez Va a tener que tomar el control Aquí ofensivo Con las penetraciones Sí señor Balón para Menino Cabrera Le dieron espacio Detrás del arco No pudo Menino ahora Con ayuda en defensa De Marlon Intentó el veterano Marte Salvar la pelota Pero se queda del lado El Samen 7.50 Por jugar cuando Christopher Russell Viene a cancha ahora Para el conjunto de El Fernando Plaza Valerio Estaba Discutiendo algo allá El veterano Tony Marte Es lo que está diciendo Y es verdad O sea hubo Melvin le metió la mano A la pelota Cuando Tony iba a buscarla O sea que todavía No estaba fuera Es correcto Montón de Molino La bola oficial De baloncesto De Santiago En su versión Número 26 Avenida Mella 253 Y Plaza Macos Segunda planta Teléfono 689-4210-685-0880 Ustedes vieron allá Maury Acosta Pidiendo el ataque De Joel Ramírez Cometió una falta personal No cometa falta Venga al Palacio De los Deportes El domingo Continuará la serie A las 5 de la tarde Si gana Plaza De ganar El equipo El Sameji A celebrar Balón para Sameji En un saque De la Monumental La Monumental De seguros Como buen vecino No falla Estamos en el segundo Período de acción 7.43 por lugar Cuando Otra vez Maury Acosta Quiso sorprender Con la La llamada De falta ofensiva Pero estaba muy cerca De Ramírez Cometió otra falta personal No cometa falta Venga al Palacio Los Deportes Eduardo Bueno Al ataque Joel Ya tiene a Marlon A Maury Ante el veterano Marte Jugada de puerta atrás Pero anticipó muy bien Charlie Que buen robo Al ataque El plaza Minino Cabrera Ante Eduardo Bueno Ya la tiene A Maury Acosta Que marca la jugada Christopher Russell Charlie Está lejos De su área De ataque Charlie Se le acaba El tiempo Al plaza Para atacar Y apurar En el disparo Minino lo sabe Desde la llave Corto en el intento Adelantó a Maury Con la pelota Va Joel Ramírez Cambió de juego A Marcel Girón Atiene Marlon Ahora Eduardo Bueno No pudo Otro rebote Para el Fernando Valerio Siguen los problemas Rolling de Esa México Han pedido el toque O dejaron de entrenar O algo anda mal O entrenaron de más También Algo de cansancio Han perdido Si lo que es el tope Usted no puede en baloncesto Tiene que dar al aro Quedarse corto Nunca pasarse Cuando usted se pase Porque la puntería anda mal Se le acaba el tiempo A Maury Acosta Detrás del arco Se quedó corto La pelota no golpeó El aro Así que Balón para el Fernando Valerio Que no aprovecha Si han desperdiciado aquí Buenas oportunidades Por lo menos Tres posesiones Ahí está la entrada Miren como está La entrada de fanáticos Al Palacio de los Deportes Los Toros Cargo Bayra Impresionante Buen trabajo Los muchachos De unidad señal Satélite del Caribe Y hay cámaras En los tableros También Bueno Rolling Los muchachos De La Joya Están en la Pedro Mongría Con Salvador Con pantalla gigante Y mirando el canal 25 Regalos de la cervecería Nacional Dominicana Rolling Allí en La Joya Mira Tres minutos de juego Sin anotar Ninguno de los dos conjuntos O sea que las cosas Andan mal Bueno no plaza Dos de Minino Sí Los dos Dos tiros libres Y luego Cuatro de Minino Perdón Así que balón para Ortega La tiene Baino Buscando en el ataque Pero se quedó corto Baino La recupera El Plaza Dagoberto No pudo También se cierra Para el Plaza Adelantado para Marlon Es buen terminador Marlon El canasto Presidente La mejor cerveza El verdadero Seguro Bryson Trabajando para ti Día a día Y te abrió el marcador Ahora el conjunto De Samehi En este segundo periodo Los primeros dos Para Marlon 28 a 10 Está dominando El Plaza Christopher Russell Le dieron espacio Detrás del arco Corto se quedó Christopher Balón para el Samehi Joe Edison Avanza con ella Marlon Va la escapada Y se vieron Como el veterano Marte Impidió que Se completara La jugada De falta Y vale Sobre Marlon Martínez No cometa falta Venga al palacio Los deportes Asociación Si va De aros Y préstamos Solidez Experiencia Y servicio Si boné Y pasión Que envuelve Tiros libres Halls Halls Fuertemente Refrescante Comenta Rolling Plaza no cree Que tiene una distancia Tan grandota Como la que ha conseguido Han estado ahora Realmente distanciados De lo que es el aro Y perdiendo muchos balones Luce más ansioso Que cualquier otro Ahí está la falta De Tony Frente a Marlon Que va a ejecutar Las tiradas libres Marlon volvió Falló ahora el segundo En sexto Uno de dos Deja el pizarrón 28-11 De 17 Dominando el equipo De la plaza Con 5-28 En el segundo cuarto Ortega Ya tiene a Omar Bynum Sammy Barona De nuevo Bynum Define desde la llave Omar Bynum No pudo Marlon ganó la tabla Zameje buscando Un buen momento Del partido Ahora a Maury Filión al ataque A Maury La falta Y el canasto Presidente La mejor cerveza El verdadero Sabor Barajson Trabajando para ti Día a día Llegó a 4 A Maury Y consiguió La falta personal De Bynum Que fue un lance De 3 Y Zameje se coloca De 15 Ahora Una distancia Que fue de 20 Con 9 minutos 8 Un buen momento Para el equipo Zamejiano Ya ha logrado despertar De un gran letargo Ofensivo Que había Que se había metido Así que Filión Para la línea Tirada libre Se pedía Tiro libre Holtz Holtz fuertemente Refrescante Moulton de Molino La bola oficial De baloncesto De Santiago De sumerción Número 26 Avenida Mella 253 Y Plaza Naco Segunda planta Telefamos 689 4210 685 0880 Así que convirtió A Maury 28 a 14 Zameje buscando Colocarse en el marcador En este segundo periodo Se fue a la banca Joel Ramírez Eduardo Bueno Está al ataque En defensa Ya la tiene Richard Ortega Le dieron espacio A Richard Casi tiró la pelota Ortega Con el veterano Marte No pudo El toque mágico De Barona El ganas De Norte El de Norte Somos Somos El futuro Es brillante El futuro Es oran Hay tiempo pedido Para la televisión Adelante Daniel Recibió En el año 2005 1037 millones De pesos Y un Un diluvio Increíble Pero acá Sexto partido De la serie final Por el canal 25 Por la copa Presidenta La mejor cerveza El verdadero sabor Comenta pequeño Allí está el movimiento Se le zafó El gran tapeo Aquí De Charlie Devuelve la distancia 16 de plaza Con 4.50 Por jugar Sorprendente Hasta el momento Miren como se está llenando De público Pese a la lluvia Caída Como el público Ha estado respondiendo En el día de hoy Lo que pasa Rolling Es que en parte De Santiago Cae un diluvio Increíble Pero acá En el área De Guravito Donde está El Palacio Los Deportes No llovió tanto O sea llovió Pero no con tanta intensidad Yo me sorprendí En el camino Cuando llegué aquí Que no vi Ningún tipo de De lluvia De muestra de agua Como la que cayó Por allá arriba Ahí por la barranquita Me cuentan Que la brisa Estaba acabando Con todo Ojalá que Las inundaciones Estén La menor posible Pero el público Ha estado llegando Rápidamente También porque Estaba acostumbrado A las 8 y 30 Y hoy comenzaron Con tiempo Ah es verdad Comenzó más temprano Ya todo está listo Para continuar Ahí está Asociación Cibadio Aros Y préstamos Solidez Experiencia Y servicio Cibonet Y pasión Que envuelve Halls Fuertemente Refrescante Skymax Habla más por menos La Monumental De seguros Como buen vecino No falla El futuro es brillante El futuro es Oranx Allá viene Sameja El ataque En un saque De la Monumental La Monumental De seguros Como buen vecino No falla Joel le dieron tapona A Joel Ramírez No se percató Que estaba cerca Por detrás Dagoberto Richard Ortega Todo el camino No pudo Cuando Halls 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 Le dieron espacio a Dagoberto El matador detrás del arco Le puso corriente el Dago Es de Norte Somos todos, el futuro es brillante, el futuro es hora Llegó a 6, Dagoberto Peña En su cuenta personal, 33 A 15, está dominando El Plaza, al Sameji en el Sexto partido de la gran final del baloncesto De Santiago Al ataque Marlon Martínez Ya la tiene Amaury Amaury, exigido El canasto para Filión La mejor cerveza, el verdadero sabor Braison trabajando para ti día a día Ahora está luciendo el jugador real Disparos exigidos Como tú señalas, forzados Y de grandes ligas, a nivel de juegos Internacionales aquí, frente a 3 Balón para Ortega Le dieron espacio a Dagoberto Detrás del arco, el matador Le puso corriente el Dago Es de Norte Es de Norte, somos todos, el futuro es brillante, el futuro es hora Llegó a 14, luce mortal Dagoberto hoy Hay que decir, Roling, que en la pelota Pedro gana 2 a 0 en el cuarto de su partido A los Bravos Balón para Villafaña Se quedó corto Plaza con un buen momento otra vez en el partido Ortega Todo el camino detrás con Amor Bynum Con Barona, quemarropa y canasto Barona quería la falta, pero el árbitro le explica que ya había, o sea, había conseguido el canasto Cuando vino ya el contacto de Amor y como conseguiste el canasto, pues no No voy a penalizar Bueno, Marcelo Girón, el escapada, que bien usó su izquierda El canasto, presidente La mejor cerveza La mejor cerveza, el verdadero Seguro Verizon trabajando para ti Día a día Amplia la ventaja de los del Plaza En el segundo cuarto 2.49 por jugar Le dieron espacio otra vez a Dagoberto No pudo Detrás del arco José Rodríguez Somoza adelantó para Joel Jugada de puerta atrás con Marlon No pudo Otro chance para Samej Y cruel el canasto, presidente La mejor cerveza, el verdadero sabor Verizon trabajando para ti Día a día Hay tiempo pedido para el equipo del Club Fernando Plaza Valerio Adelante Daniel 26º torneo de baloncesto superior por la Copa Presidente La mejor cerveza, el verdadero sabor, serie final por el Canal 25 Balón para el Fernando Valerio Viene la presión samejiana Ahora lo necesitan Ortega avanza con la pelota Ya llegó a la área ofensiva Richard Quedó atrás a la defensa Joel Ramírez cometió falta personal No cometa falta Venga al Palacio de los Deportes El domingo a continuación de la serie final Séptimo choque a las 5 de la tarde Si es necesario Claro Si gana Plaza O sea los de Samej quieren ir ahora a celebrar Si gana Samej vamos a celebrar Si señor Gana el baloncesto de Santiago Claro que sí 2.25 por jugar El segundo cuarto Para llegar al medio tiempo Barona ya tiene a Charlie Ya la tiene Ortega otra vez Se le acaba el tiempo al Plaza Para ir a la ganasta Barona le va a apurar en el disparo La tiene Richard Pero la entregó a Joel Ramírez Atacando al capitalino Bien escondió su pelota El ganasco Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Verizon trabajando para ti Día a día Que bien ayudó Joel ahora Anticipó el movimiento de Barona Cuando Marcel intentó recuperar la pelota Comeció falta personal No cometa falta Venga al Palacio de los Deportes Sky Max Habla más por menos Alls fuertemente refrescante Sibonet y pasión que envuelve Asociación Sibaudió Pero si préstamos Solidez, experiencia y servicio Bueno, vamos a mover El equipo zamejano Un rally de 6-0 Y han colocado la distancia De 15 38-23 Cuando la tercera falta De Marcelo Girón Lleva ahora La harina de tiradas libres La Víctor Ortega Falla el primero El Plaza haciendo todo lo posible Para que Zameji regrese Y sería bueno para Zameji Llegar terminando La primera mitad En menos de cifras dobles O por lo menos de 10 Menos de 15 Luego los que estuvieron de 20 Hace poco Tiros libres Halls Halls fuertemente refrescante Falló los dos Así que balón para Zameji Que está buscando regresar En la parte final Del segundo periodo El tiempo en sus televisores Balón para Joel Ramírez Jugada puesta atrás con Marlon Pero Cometió Charlie Una falta personal No cometa falta Venga al Palacio de los Deportes Morton de Molino La bola oficial De baloncesto de Santiago En su versión número 26 Avenida Mella 253 Y Plaza Naco Segunda planta Teléfono 689-4210-685-0880 En sector primero De nuevo Marlon Que ha estado tirando Para uno y uno Cinco puntos En su cuenta particular Marlon Plaza lo que debe estar pensando Por como se han Estrofiado Como han estado jugando Es porque terminen En esos 147 Que restan Ensextó los dos Ahora Marlon Llegó a 6 Por primera vez Desde anoche Conecta Dos lances libres Seguido Tiros libres Holtz Holtz fuertemente Refrescante Ahí está Minino Ya tiene a Richard Ortega Ha cambiado el ritmo De juego Sameji ahora Matado un poco El ímpetu del plaza Minino Casi pierde la pelota Se le acaba el tiempo Va a apurar en el disparo Lo sabe Ortega Se la quitaron de las manos Cuando impidió El ataque Rápido Luis Cabrera Minino Comitió falta Personaje No cometa falta Venga al palacio Los deportes Siboney Pasión que vuelve Bueno Es que es pasar la pelota Entre Muchas manos Un poco difícil Joel ya le ha tomado Esa medida Ya ha robado Tres balones De manera seguida Así que Ramírez Va a la línea Enlaces libres Holtz Holtz fuertemente Refrescante Bueno Buen momento Para Sameji 11 para Ramírez Que se ha estado pegando Desde el pizarrón Ya la distancia Solo es de 12 Y puede ser de 11 Es de 11 Ahí viene Sameji El plaza Pone la bola de juego En un saque de la Monumental La Monumental De seguros Como buen vecino No falla Ustedes vieron ahí Como no pudo alcanzar La pelota Ortega Balón para Sameji Que disfruta De su mejor momento En el partido Al ataque A los campeones Un minuto 15 segundos Para que termine El segundo cuarto Llega a la mitad Del partido El tiempo En sus televisores 38-27 Domina El plaza Uh Omar Bynum Puso respeto Omar Bynum Habilitó a Varona A quemarropa El ganasco de Norte El de Norte Somos todos El futuro es brillante El futuro es hora Necesitaba eso Necesitaba Necesitaba ese ganasco Lo del plaza 50 segundos Para que termine El segundo cuarto A Mauri Filión Ya tiene a Marcel Le dieron espacio Detrás del arco Girón La pelota no llegó Pero ahí estaba Joel Ramírez El ganasco Presidente La mejor cerveza El verdadero Sebor Berayson Trabajando para ti Día a día Sigue la ventaja De once Ya la tiene Minino Jugada de Ali Yub con Bynum Pero la falló Bynum allá A ver si aprovecha Sameji ahora Marcel Girón Cambió de juego A Mauri Le dieron espacio Detrás del arco Presidente La mejor cerveza El verdadero Sebor Berayson Trabajando para ti Día a día Diez segundos Para que termine El segundo cuarto Ahí viene Sameji Cuando a Mauri Cometió sobre varón A una falta personal No comete falta Venga al palacio Los deportes Se podría decir Que ha regresado Sameji No regresó Está de ocho Luego está de veintiuno Y de veintiuno Con tres minutos Siete Y de repente Ahora la distancia Solamente de nueve Plaza se ha desplomado Ofensivamente Proporcionando al equipo Sameji Un segundo respiro Barona no es un gran tirador Falla el primero Tiene opción a un tiro más Sammy Barona Del equipo del Plaza Así que ocho segundos Para que termine El segundo cuarto Y entremos A la mitad Del partido Barona Con otra oportunidad Más En la línea De castigo No fue efectivo Barona Marlon ganó La tabla Marcel Girón Al ataque Marcel No pudo Tampoco Marlon Se va a acabar El tiempo Del segundo cuarto Estamos en la mitad Del partido Impresionante Regreso De Sameji El Plaza Aún mantiene La ventaja 40 a 31 40 a 31 Delante del conjunto De Sameji Vamos a la pausa Retornamos en breve Se pide con dignidad De acuerdo pequeño Estamos Con el sexto choque De esta serie final Desde el Palacio de los Deportes Doctor Oscargo Bayra de Santiago Por la Copa Presidente La Mejor Cerveza El Verdadero Sabor Llegando a todo el país Y el mundo Vía internet Gracias a nuestra Nidiaz Móvil Señal satélite Del Caribe Recuerden Presidente La Mejor Cerveza El Verdadero Sabor Bryson trabajando para ti Día a día El de Norte Somos Todos El futuro es brillante El futuro es Oranx La Monumental de Seguros Como Buen Vecino No Falla Sky Max A lo más por menos Halls Fuertemente refrescante Sibonet Pasión que envuelve Asociación Sibadio Arros y Préstamos Solidez Experiencia Y Servicio Rolling Bueno listo Para lo que es reinicio Vamos a ver los planteamientos Como vienen Si Plaza es capaz de volver O si Sameji Definitivamente Se reencuentra Con lo que fue la parte última De esta primera mitad Acción en el tabloncillo Sexto partido Para la gran final 3-2 Domina Sameji Pierde ahora de 9 40-31 Adelante Dorcine Gracias Rolling Fermín Al ataque El Fernando Valerio Balón para Charlie Tiene a Dagoberto El matador Define detrás del arco Sin oportunidad Ahora Charlie Cometió sobre Marlo Martínez Una falta personal No comenta falta Venga al Palacio Los Deportes De continuar Esta serie final El domingo A las 5 de la tarde Apenas iniciando El tercer periodo De acción Ambos dirigentes Enviaron A sus quintetos A cancha Los que iniciaron Marlo Martínez Al ataque Marlo El canasto De Norte El de Norte Somos todos El futuro es brillante El futuro es orange Abrió Marlo allá Como el señal De por fin Había estado negado El canasto Para él 9 minutos Por lugar del Tercer periodo Al ataque Ortega Richard Ya tiene a Omar Bynum Cambió de juego A Sammy Barona Detrás del arco Sammy No pudo Marlon Puso respeto En la zona pintada Balón para John Ramírez El capitalino Tiene a Marcel Girón Bulando en el ataque Marcel Cuando Recibió falta personal No comenta falta Ahora puedes regularizar Tu contrato Con el de Norte Con un descuento De un 60% De tus teudas atrasadas Y grandes facilidades De pago Para el otro 40% Solo tiene que mantener Al día Tu factura corriente De Norte Somos todos Cuando a la falta Se le llamaron Al número 26 Hay un tiempo pedido Señor director Es la segunda Para Omar Bynum Del equipo De la Plaza Valeria Ahí está la repetición Ahora ¿Dónde tuvo Esta falta personal? Al balón Totalmente tapado De atrás Adelante Señor director Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Tiro libre Hall Hall Fuertemente Refrescante Pequeño Fíjense Marcel Girón La distancia Es solo de 6 Arrastrando El equipo Zamejiano A Plaza En los últimos 3 minutos Falló El segundo disparo Marcel Girón Y Plaza Va a la línea Ofensiva Va al ataque Balón para Richard Ortega Ahora Le escapaba Richard El canasto Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Braxton Trabajando Para ti Día a día El ataque El Zameji Ahora Llegó a 7 Ortega En su cuenta Personal Ya la tiene Marlon Buscando Un buen tercer Período Ahora Para los Zameji Marcel Girón Comprometida Su ofensiva Ahora No pudo Palón para Richard Ortega Avanza el Franco Macorizano Ante muchos Jugadores Zameji No lograr Ya que sobre Él cometiera La falta Personal No cometa Falta Venga al Palacio Los deportes Continuación De la serie Final De ganar Plaza El domingo A las 5 De la tarde Si gana Zameji A celebrar La segunda De Joe Erickson Dubercier Marcel Si se quiere Se ha excedido Un poquito Ha estado jugando Un papel Protagónico Que debe dejar A jugadores Estelares Del conjunto Pero a ellos Se le ha estado Dando Forzando Así la jugada En esta última Parte Y Víctor Ortega Ha estado Consciente De que Plaza De vuelta Sus jugadores Han tenido Dificultades Para atacar El aro Han perdido Su ritmo De la parte Inicial Y él ha querido Pues por lo menos Mantener ahí Al equipo De Zameji Ajaque Con sus penetraciones Algo comprometidas Pero por lo menos Buscando el canasto La falta personal Su primer disparo Lo convierte Tiene 3 puntos Es el único Que ha podido Notar por Plaza En este Tercer cuarto Tiro libre Halls Halls Cuartamente Refrescante Así que Convirtió Los dos 44 a 34 Mantiene la batalla De 10 Tiene 9 puntos Esta noche Víctor Ortega El franco Macorizano Balón para George Ramírez Capitalino Cambia Marlon Martínez Ahora Marlon Al ataque Le dieron espacio Al canasto De Norte El de Norte Somos Somos El futuro Es brillante El futuro Es hora Muy bien Muy bien Dejó atrás A Charlie Allá Marlon Cuando vino La ayuda No fue suficiente Era tarde Balón Ahora Tiene 10 puntos Martínez En su cuenta Personal Marlon Sammy Barona Combina con Charlie Carlos Rodríguez Al ataque No pudo Charlie Y bueno El triángulo De San México Para tomar el rebote Joel Ramírez Avanza el ataque Para los campeones Cambió a Marcel Giron Joel Le dieron espacio Al capitalino Detrás De Marco Lo puso corriente Joel Es de Norte Es de Norte Somos Todos El futuro Es brillante El futuro Es hora Al ataque El conjunto De El plaza Cuando Están cometiendo Una falta Personal No cometa Falta Venga al palacio Los deportes Sibonet Pasión Que envuelve Asociación Sibadio Ahora Si préstamos Solidez Experiencia Y Servicio Así que Balón Para el plaza En un saque De la monumental La monumental De seguros Como buen vecino No falla Golpeó ligeramente Su hombro Joel Edison Que tiene 3 faltas Personales También Eduardo Bueno A cancha Para Sameji Cambio de Skymax Skymax Alaban Por menos Balón Para Bainel Ya entrega Richard Ortega Ya se metió En juego Sameji El problema Es de plaza Ahora Que luego De esa distancia No encuentran Como atacar Y en la distancia Han estado Pobres Balón Para Dagoberto Se acaba El tiempo Para el plaza De apurar En el disparo El dago Al ataque Dagoberto Intentó Colocar la pelota Y Charlie No sabía Donde estaba La pelota Como suena el silbato Le llamaron A Joel Ramírez Una falta personal No Cope Esta falta Venga Al palacio Los soportes Lo salvó La campana Ahora Porque Ahora Dagoberto Increíble Entregó la pelota Ha estado En dificultades El equipo De plaza Realmente Toda la presión Se ha cambiado Lo que parecía Ser El mejor juego Del equipo Boyero El que nunca Han experimentado Durante toda Esta serie Charlie Robríguez Convierte El primero Tiene 5 puntos En su cuenta Particular Charlie Que enceptó 4 puntos En el primer cuarto Dímese Tiro libre Halls Halls Fuertemente Refrescante Así que efectivo Charlie En su segundo intento Son buenos Estos lances libres Hay que tratar De cuando usted Llega ahí Y conectarlos Ellos fallaron 7 consecutivos Anteriormente Tiene 6 puntos En su cuenta Personal Balón para Joel Ya tiene a Marlon Al ataque Marlon Martínez Le dieron espacio Al muchacho De Puerto Plata Pero no pudo Se quedó corto Otro chance Para Sameji Marlon con Amaury A quemarrupa El canasto De Norte El de Norte Somos todos El futuro Es brillante El futuro Es hora Así que Buen canasto De Amaury Así que 46-41 Está Dominando El Fernando Valerio En el tercer periodo 6 minutos Por lugar Pizarra Asociación Solidez Experiencia Y Servicio Balón para Omar Bainer Al ataque Norteamericano No pudo Bainer Puso respeto A Amaury Tomando el rebote Balón para Eduardo Bueno Es un tremendo Pasador Eduardo Va a definir De derecha El canasto El de Norte El de Norte Somos todos El futuro Es brillante El futuro Es hora Se animan Los parciales De Sabica Mejoramiento social Y elegido Ya están En el partido Ventaja De 3 para Lo del Plaza Charlie Al ataque Balón para Dagoberto Cuando claramente Eduardo Bueno Cometió una falta Personal No Cometió falta Venga Al palacio De los deportes Fue en otra raya 12-6 14-2 Y 12-6 Plaza Valerio Totalmente Ahora contrariado Le hizo daño Tomar una distancia Como la que lograron De 21 No lograron manejarla No consiguieron manejarla Y ahora están metidos En serias Contradicciones Y que el dirigente El dirigente José Santos Envía al veterano Tony Marte A la cancha Se va Carlos Rodríguez Charlie A la banca Cambio de Skymax Skymax Alba más Por menos Barona listo Para el saque De la Monumental La Monumental De seguros Como buen vecino No falla La tiene Ortega Para el Plaza 5-23 Por guarda Del tercer periodo Ha borrado Esa ventaja Sameji Está en el camino ya Balón para Dagoberto El matador De fines Detrás del arco Presidente La mejor cerveza El verdadero Se volverá Y son trabajando Para ti Día a día Respiro ahora Para el Fernando Valerio Este Detrás del arco De Dagoberto Es guapo Se atreve Le gusta estos momentos Al Dago De algo que debemos Estar claros Marcel Girón Le puso corriente Es de Norte Es de Norte Somos todos El futuro es brillante El futuro es buena Hay tiempo pedido Para la televisión Adelante Daniel Azul El futuro es muy especial El futuro es sorprendente El futuro es una presidente la la suave con carácter superior sería final por el canal 25 regalos de la cervecería nacional dominicana por presidente la mejor cerveza el verdadero sabor por el canal 25 pequeño tiene aquí un canastazo de 3 de girón que volvió a darle al equipo sámejiano un respiro canquitándole el balde de agua fría que tirara a dagoberto con el de 3 ahí está la repetición del de girón que mantiene distancia sólo de 3 con 451 viene la presión del equipo sámejiano frente a un plaza que no encuentra la forma de cómo bajar el balón se va a apurar y cruzar va a tener ocho segundos ya cruzó ya le restaban dos apenas de los ocho necesarios al ataque ya cambió con richard ortega también está en el marcador ya cediendo el plaza richard al ataque muy comprometida su ofensiva pero pudo lograr que sobre él como quiera una falta personal no cometa falta venga el palacio de los deportes así que entró rápido a la penalidad del conjunto sámejiano richard va a ir a la línea de lanzas libres ojo fuertemente refrescante si boné y pasión que envuelve asociación cibadio los préstamos solidez experiencia y servicio vaya aquí muestra de cansancio ortega que ha estado tratando de tirar la toalla con sus penetraciones y romper el hielo del equipo palacero que no encuentra fórmula a los otros jugadores de cómo conseguir liberarse un poco de la defensa falló los dos parlos tomó la tabla también está en un tremendo momento ahora los campeones de esa media avanzada yo no mire y hace efectiva la posición de dos se pone de uno y si es detrás del arco igual a las acciones yo él ya tiene a marlon marlon para el ataque no pudo bueno el triángulo allá para tomar el rebote el veterano tony martes el balón para sammy varona o bain va a postear ante a maury ahora bailes con el veterano tony martes no pudo otro chance para el plazo que viene allá baño tocó la pelota fuera del área richard ortega el tiempo para armar una jugada el fernando valerio 3 40 por bar del tercer período ahora debe comenzar a apurar en el ataque lo sabe richard detrás con dagoberto avanza el matador que la quitaron de las manos cuando claramente el dago detiene el ataque rápido de esa mexico metió sobre yo el ramírez se vieron ahí como se dieron cariño cometió falta personal no cometa falta venga al palacio de los deportes bueno tiene que traer a menino a cancha el dirigente santo ferraño tiene que buscar ayuda de alguien como menino que crea situaciones y que un jugador que tiene buen disparo se ha dormido aquí tiene que venir con menino cabrera ha estado dando muchas largas a un quinteto que no le ha respondido balón para yo el ramírez al ataque marlon ya tiene a yo el el capitalino detrás del arco de norte somos todos el futuro frillante el futuro es hora el partido está igualado a 49 el dago le dieron tapón a dagoberto de nuevo el matador adelanta de media distancia no pudo varona con oportunidad ahora tiene que insistir con los rebotes ofensivos yendo al aro la perdió ortega cuando se disponía a joe erickson a salir en el ataque richard cometió falta personal no cometa falta venga al palacio de los deportes serie final sexto partido plaza samegi por el canal 25 así que se fue a la banca ortega vino a maury a costa samegi listo para el saque de la monumental la monumental de seguros como buen vecino no falla al ataque yo el el capitalino le dieron tapón pero antes sobre él cometieron una falta personal no cometa falta venga al palacio de los deportes la monumental de seguros como buen vecino no falla sky max hablaba por menos o fuertemente refrescante si boné y pasión que envuelve asociación si va de horas y préstamos solidez experiencia y servicio a tobra girado el equipo esta mejiano al conjunto plaza 33 11 desde que estuvieron arriba 21 de 21 puntos plaza valerio con tres siete restando más tres cinco que restan ahora prácticamente diez minutos y plaza valerio y ahora cae debajo por primera vez de dos así que balón para el fernando valerio en un saque de la monumental la monumental de seguros como buen vecino no falla está eduardo bueno en cancha cambio de sky max sky max a ramas por menos tiros libres holls 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 fuertemente refrescante un respiro para el plaza esta jugada triple de amor bainer llegó a ocho en su cuenta personal joel ramírez retorna a la cancha para el conjunto zamejiano avanza al ataque joel ante menino ya lo dejo atrás balón para villafaña intenta con joel marlon define el canasta de norte el de norte somos todos el futuro es brillante el futuro es hora pero se le está dando todo ahora al equipo zamejiano esta bola se vio lejos de la canasta retornó ahí está la alegría en los parciales de zameji sami varona un minuto cincuenta para que termine el tercer periodo carlos rodríguez se quedó corto otro chance para el plaza ya la tiene homo bainer a maury acosta le dieron espacio a maury detrás del arco no pudo menino cabrera tampoco charlie la falta y el ganazo presidente la mejor cerveza el verdadero sobre veraison trabajando para ti día a día poco meta falta venga al palacio de los deportes serie final buen rebote de menino muy bueno eh y la tiró al aro mantuvo la es perfecto no puede permitir que se recupere de nuevo la defensa no porque es pequeño estaba en una zona de los altos no y es lo que plaza está permitiendo que ellos se recuperen en su defensa siguen fallando la falta menino de nuevo eh bueno otro chance para el plaza un minuto veinticinco segundos por lugar ventaja de uno para el fernando valerio balón para maury acosta ya tiene a varona de nuevo con acosta charlie se acaba el tiempo va a apurar en el disparo charlie caminó con la pelota carlos rodríguez balón para el sameji ahora un minuto doce segundos por lugar el plaza está delante de uno ha regresado en el marcador en este tercer periodo conjunto samejiano cuando se fue a la banca marlon martínez se retorna a cancha para sameji marcel girón cuando ortega también está en cancha para el conjunto del plaza último minuto del tercer periodo joel ramírez le dieron espacio al capitalino al canasto de norte este norte somos todos el futuro es brillante el futuro es ahora tiene 23 puntos increíble increíble aquí una gran jornada tiene un total de nueve en la segunda mitad y catorce en el primer tiempo en el primer periodo menino detrás del arco no pudo uh Omar Bainin con mucha fuerza el canasto presidente la mejor cerveza el verdadero sobre operation trabajando para ti día a día apareció Omar Bainin coloca adelante al plaza tiene 11 en su cuenta personal Omar 25 puntos 25 segundos para que termine el tercer periodo el tiempo en sus televisores marcelo girón en la escapada uno borró Bainin buen momento para el plaza ortega el canasto presidente la mejor cerveza el verdadero sobre operation trabajando para ti día a día cuando ortega quedó atrás a la defensa de girón y cometió falta personal no cometa falta venga al palacio de los deportes serie final por el canal 25 por la copa presidenta la mejor cerveza el verdadero sabor así que va a ir a la línea de lances libres girón Hall Hall suertemente refrescante un buen plaza a pesar de de perder la distancia yo creo que ha salido bien de este tercer cuarto era traumatizante si logra estar debajo todavía puede pero se ha manejado bastante bien la prisa ha estado gobiando al equipo de plaza ahora lo que hemos estado viendo es un baino con el coraje que tiene que tener ya lo habíamos hablado en la primera mitad o sea como que estaba mucho más en juego en el plano ofensivo porque en la defensa le he estado ahí bueno otro chance para Sameji Eduardo bueno el ganasto es de norte es de norte somos todos el futuro es brillante el futuro es hora este equipo no merece ganar plaza Valerio este rebote ofensivo es imposible y menos de Eduardo Bueno que está cuidando lejos detrás de la línea de tres puntos así que final del tercer periodo ventaja de uno para el Fernando Valerio pausamos sensacional choque como Siboney Pasión que envuelve esta serie final de baloncesto superior por la copa presidenta la mejor cerveza del verdadero sabor por el canal 25 Rolín Fermín bien desde que pasa tomó distancia de 21 con 3-7 por jugar en el segundo periodo el equipo samejano lo ha doblado 40-20 de los 3 minutos 7 por jugar del tercer periodo con plaza con distancia de 21 hasta este tercer cuarto vamos al último cuarto distancia de 1 para plaza que independientemente de todo es distancia aunque mínima y moralmente esto le mantiene con dentro del talón es así porque como San México tomó el tercer periodo al inicio era para despegar de 7-8 puntos sin embargo pues aparecieron ganastos ahí falta y vale de Bynum de Charlie y el trabajo de Minino desde la banca pues mantuvieron al plaza delante de uno vamos a los 10 minutos que deciden o sigue la serie o termina aquí balón para Sameji los campeones al ataque ya la tiene Marlon Martínez doblado Marlon allá la tiene a Mauri si León le dio tapón Bynum prácticamente parado Barona ganó la pelota lo que pasa es que a Mauri estuvo algo indeciso cuando ya iba en dirección a la canasta y le está haciendo lo que tiene que hacer tiene que perder él ahora perfecto tiene que perder o ganar tiene que buscar su tiro quedó atrás Marlon Martínez a la defensa y cometió falta personal Don Cometa Falta venga al Palacio de los Deportes Milton de Molino elabora oficial de baloncesto de Santiago en su versión número 26 avenida mella 253 y plaza Macos segunda planta teléfonos 689-4210-685-0880 Milino Cabrera en el ataque con mucho tráfico Milino el canasto presidente la mejor cerveza el verdadero Saburo Verizon trabajando para ti día a día buena decisión de Cabrera balón para el Sameji el plaza gana de 3 60-57 la pizarra de la asociación Ciudad solidez experiencia y servicio Villafaña buscando ventaja sin oportunidad Charlie ganó la tabla balón para el plaza Richard Ortega todo el camino va con Varona bien jugada por Varona muy bien ahora ahora hay que insistir en Milino yo insistir en Milino que está para buscar su momento que está incendido correcto ya la tiene Omar Bynum al ataque Omar con mucho tráfico el canasto presidente la mejor cerveza el verdadero Saburo Verizon trabajando para ti día a día serie final tiene 13 a Omar Bynum en su cuenta personal cuando atraparon a Sammy Varona cometió falta personal no cometa falta venga al palacio de los deportes de continuar la serie el domingo a las 5 de la tarde de ganar a Sameji a celebrar balón para Joel Ramírez 8.25 por guarda el último cuarto Joel le dieron espacio al capitalino detrás del arco balón al aire y a Mauri no pudo seguir la pelota mira lo que ha ayudado notablemente le han puesto ahora Varona a Joel y como sobresale tanto por la estatura le ha hecho la vida imposible en este momento por lo menos le ha cambiado el ritmo y Joel no ha podido alimentar bien ni responder a los esquemas que ha planteado el dirigente ustedes vieron ahí como intentó Bynum habilitar a Charlie pero anticipó muy bien Marlon Martínez 9 segundos tiene el plaza para atacar en su reloj particular saque de la monumental la monumental de seguros como buen vecino no falla que la tiene Richard Ortega avanza el Franco Macorizano no pudo Omar Bynum apareció como un fantasma el ganasco presidente la mejor cerveza el verdadero sobre o verá y son trabajando para ti día a día 7 minutos 47 segundos por Uber el plaza buscando una ventajita ahora es muy bueno de 7 un gran respiro ha dejado plantado ahora cuando Richard Ortega intentó tomar la pelota y cometió vamos a ver nos falta de Amaury de Amaury y Filión ah bueno el árbitro consideró que Richard tenía ganada la posición de la pelota hacia su canazo no lo puede creer Filión que comete su tercera falta del partido hay una pausa retornamos en breve y ahora que estamos de regreso esta es la repetición de la falta personal de Amaury bueno pareció ahí de Víctor realmente ahora hay que ser honesto manoteando si Amaury tiene posesión del balón creo que fue Ortega perfecto balón ahora para Sammy Barona cuando se fue al piso Sammy con su defensa Villafaña le llamaron a Marcos una falta personal no cometa falta venga al palacio de los deportes serie final por la copa presidente la mejor cerveza al verdadero sabor por el canal 25 voy a saludar a Pedro Virgilio el coco júnior el hijo de Nelson Javier el cocodrilo está chequeando el partido por televisión así que saludos para él y si está por ahí Nelson Luis es mucho mejor era el doña Loli también a mi pana full el cocodrilo Nelson Javier también para el empresario Carlos Peralta que nos está también reportando la sintonía sí señor así que todo listo estaba habilitando el tabloncillo allá el popular mellizo José Cruz bueno mira la falta personal si lo hubiese cometido Ortega era la cuarta de Ortega y señor Charlie se la quitaron de las manos por esta Ortega al ataque no pudo Richard cuando recibió de Marcel Girón que se tragó el amague como se dice falta personal ahora fue clara la falta personal yo no creo que haya momento para discutir sí creo que él sí va a discutir ahí que Richard a la línea de enlace libre tiró libre Holtz Holtz fuertemente refrescante así que respira el Plaza Valerio ahora 65 57 está dominando el partido el Plaza Pizarra Asociación Cibao solidez experiencia y servicio llegó a 66 cuando prepara entrada Mauri Filión otra vez se va Marcel Girón a la banca cambio de Skymax Skymax Alba más por menos 7 minutos 17 segundos por guarda el último cuarto la serie o sigue o se extiende balón para Samehi que domina 3-2 la gran final a Mauri combina con Marlo Martínez el muchacho de Puerto Plata cambió de juego a Eduardo Bueno Eduardo antes recibió de Barona una falta personal no cometa falta venga al Palacio de los Deportes Holtz fuertemente refrescante Sibonet pasión que envuelve asociación Sibadio a los préstamos solidez experiencia y servicio mala noticia para Samehi y está en penalidad restando tanto tiempo de juego y está en penalidad de faltas personales o sea que la falta de la defensa de Samehi va a ser cobrada Omar Bynum ahora comete sobre a Mauri Filión una falta personal no cometa falta venga al Palacio de los Deportes de continuar la serie final el domingo 5 de la tarde la tercera de Omar Bynum la tercera de manera colectiva para el Fernando Valerio al ataque al capitalino Joel Ramírez tiene razón Sepin ahora ha cambiado el Chuyo los hábitos han cogido el pito para ellos ahora en los momentos cruciales de la acción Eduardo Bueno le dieron espacio no pudo detrás el arco Barona ganó la tabla adelantó para el Franco Macorizano Richard Ortega que detiene el ataque 6.35 por Barona el último cuarto el Plaza buscando extender y llevar la serie a 7 juegos el Sameji buscando dejar aquí todo Menino casi despella del piso balón para Menino Cabrera define detrás del arco no pudo Menino ahora a ver si aprovecha Sameji Marlon con Eduardo Bueno todo el camino Eduardo bloqueo de balón pero cuenta el canasto es de Norte es de Norte somos todos el futuro es brillante el futuro es orange va a haber un cambio retorna Dagoberto Peña a cancha tiene 6 Eduardo Bueno ahí está la gente en la calle presenciando el partido en pantalla gigante doctor Rafael Cepin estoy diciendo regalo del presidente donde es en que lugar yo creo que fue en la allá en la joya Rolling en la Salvador Cucurulo esquina Pedro Mongría y en el col Madureña que está la cervecería nacional dominicana muy bien ustedes estaban viendo anteriormente esas imágenes el goce del baloncesto de Santiago Ortega al ataque Richard exigido Charlie con otro chance se estaba acabando el tiempo balón para Sameji a ver se aprovecha ahora avanza el ataque Joel Ramírez 5.40 para que termine el tiempo regular le dieron espacio a Mauri detrás del arco no pudo el rebote para Villafaña se la quitaron de las manos pero vamos a ver sobre él cometieron una falta personal no cometa falta venga al palacio de los deportes serie final por la copa presidente la mejor cerveza al verdadero sabor Hall fuertemente refrescante Sky Max nada más por menos Siboney pasión que envuelve tiros libres Hall Hall fuertemente refrescante ya están en penalidad los dos equipos 5.38 por lugar y ya están en penalidad de faltas personales no pudo Villafaña con dos intentos libres ahora por poco Eduardo Bueno le gana la posición también lo dejaron enteros se puso el salto por encima y por detrás de Bynum ahora cuánto molesta Eduardo Bueno que mucho sabe jugar y situarse al ataque ya la tiene Omar Bynum ante a Mauri Filión la tiene Richard le dio en espacio detrás del arco presidente la mejor cerveza el verdadero soberbo son trabajando para ti día a día llegó a 16 el Franco Macorizano en su cuenta personal golpe de suerte la bola dio en el tablero y señor balón para Marlon la falta y el canasto es de norte es de norte somos todos el futuro es brillante el futuro es orange así que va a tener un lance más adicional línea de lances libres Hall Hall fuertemente refrescante hay tiempo pedido adelante Daniel ¡Suscríbete al canal! 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 de deporte, Felipe, J. Payano, Rolín, informa César Oreña que no solamente en la joya, hay una hay en pantalla sino que en el parque de elegidos también estamos ahí todo el mundo con el canal 25 en la avenida Las Carreras, Rolín también están en pantalla con el canal 25 regalo de la cervecería nacional dominicana, aumenta pequeño tiene un gran respaldo a este torneo y están disfrutando en grande quienes están por allá, los que estamos por aquí también a casa llena, 5 minutos por jugar cuando Marlon busca reducir la distancia a todos los 7 así que saludos amigos Las Carreras con R.C. Tolentino están en pantalla gigante disfrutando, en Stop One Perfecto, y también en el elegido y en la joya y en la joya, mira que bien en la esquina famosa, nosotros en la joya ya Aquí viene Marlon con la tirada libre y lo convierte Marlon Tiros libres, Holtz Holtz fuertemente refrescante Entramos a la marca de 5 minutos por jugar de este último cuarto llegó a 15 Marlon Martínez en su cuenta personal ventaja de 7 para el Fernando Plaza Valerio al ataque Richard Ortega Ahora demasiado tiempo está perdiendo Víctor Ortega Cuando Joe Erickson cometió sobre Dagoberto Peña una falta personal No cometa falta venga al Palacio de los Deportes Morton de Molina la bola oficial de baloncesto de Santiago en su versión número 26 Avenida Mella 253 y Plaza Maco segunda planta teléfono 6, 8, 9, 42, 10 6, 8, 5, 0, 8, 80 Pequeño Se lo está diciendo Santos o sea que no se queden estáticos así que Dagoberto efectivo de la línea de tiros libres Ah bueno Ah bueno era cuando Joe Erickson despegaba de la defensa de Dagoberto entonces cometió sobre Omar Bynum una falta personal y Bynum a la línea de lances libres Holtz Holtz fuertemente refrescante Ahora hemos visto Ortega contrariado Es real la presión que se está midiendo Plaza ha fallado un paquetón de tiradas libres y aquí no pueden ejecutar en un momento crucial Sí señor Así que balón para Elsa Meji el capitalino Joel Ramírez avanza con la pelota 4, 30 para que termine el tiempo regular Joel ya tiene a Marcel Girón Marcel borrado pero también hubo contacto sobre él Bynum que no lo puede creer cometió falta personal No comenta falta venga al Palacio de los Deportes ser ganador Plaza Osameji de este torneo Rolling habrá una fiesta con el Mayimbe Fernando Villalona y el prodigio regalo de la cervecería nacional dominicana Es la número 4 de Bynum así que Bynum ahora con 4 cuartas personales Él y Barona son los que más ajustan a la defensa o sea que ahora van a bajar un poco situación crítica para la Plaza Valerio en esta situación de tanta valía para jugadores que puedan defender esto limita tremendamente aquí a Plaza en un factor tan determinante que es de los rebotes ejecutó bien ese todos los dos aquí Girón y mete de 6 solamente al equipo de Elsa Mengi con 4 minutos 25 por jugar así que hay un cambio se va a la banca Bynum con 4 personales veterano Tony Marta está en cancha y un cambio de Skymax Skymax armamos por menos balón para el Franco Macorizano Richard Ortega ya viene Sammy Barona ante Marcel Girón si va a atacar de frente tiene ventaja Sammy pero esta vez ganó Girón se llevó la pelota Marcel es bueno terminando el canasto es de Norte es de Norte somos el futuro el futuro es hora ahí viene esa vez ventaja de 3 para el Fernando Valerio tiempo pedido retornamos a la acción del partido Dagoberto la toma el matador detrás del arco no pudo se acababa el tiempo ya en el reloj de tirar para el Fernando Valerio está Mengi buscando con 1 de 2 reduce con 1 de 3 igual a las acciones el saludo para Tony Jaquez presidente por muchos años uno de los grandes soportes del equipo de la plaza Tony dice presente en cuerpo y alma y tratando de ver hasta donde Plaza es capaz de producir una especie de milagro y señores veterano Marte ganó la tabla protege la pelota 3.15 por jugar el último cuarto de acción avanza el Plaza Valerio es un peligro público Varona con la pelota balón para Varona ya la tiene el Dago con Richard Ortega Franco Macorizano se le fue el balón de las manos adelantado para Eduardo Bueno al ataque Eduardo él mismo tuvo problemas allá para controlar la pelota finalmente la tocó Dagoberto va a seguir perteneciendo al conjunto de San México y va a tener 19 segundos para atacar reporta Russell Marcelino parece que el álbum tiene electricidad de norte de norte somos todos hoy más en este momento ya 2.56 regresa Bayton sale Charlie Rodríguez yo creo que debe ya José Santos entendió de que Charlie le estaba paseando mucho en el tabloncillo y él necesita un poco más de Charlie y señora al ataque Marcel Girón cambió de juego ya la tiene Marlo Martínez Marcel define detrás del arco no pudo a Mauri antes sobre él hubo un empujoncito falta personal no cometa falta venga al palacio los deportes recuerden la fiesta presidente con el equipo ganador será el viernes con Fernando Villalona y el prodigio bueno buen rebote ofensivo aquí de Amabri ante una defensa de plaza que luce agotada y poca ayuda ahora tiene que anticiparse a ese balón no esperar que le llegue está mi varona cometió un gran error y lo pagó con la falta personal que lleva a Mauri a la línea de tiradas libres Paul fuertemente refrescante Mauri ejecutando consigue el primero tiene 10 puntos en su cuenta particular Mauri no ha estado tan prolífero sin embargo el equipo zamejano amende esa producción apenas está ahí de dos puntos y vuelven a colocarse solo de uno y señor reporta la sintonía el amigo Pablo Marte el negro pita el pan a full llegó a 12 puntos a Mauri en su cuenta personal ventaja de uno para el Fernando Valerio Sammy Varona ya tiene ahora a Dagoberto Peña casi pero la pelota el matador otro chance y el ganasco presidente la mejor cerveza el verdadero sabor verás son trabajando para ti día a día plaza está que nadie quiere tirarla eso le llama toque de buen tirador ahora lo da Roberto una gran tensión ese equipo de plaza ahora están agotando demasiado tiempo para hacer jugadas al ataque a Maury doblado doblado viene a Maury viene a Maury que es un buen tirador convierte a su tercero en forma consecutiva llegó a 12 a Maury y pone el partido solo de 2 con 2 minutos por jugar favoreciendo al equipo de plaza tiene opción de volver a colocarlo de 1 en el toma a Maury de estos últimos minutos así que a Maury coloca a su equipo debajo de 1 apenas llegó a 14 en su cuenta personal también la acción se disfruta en la joya en el elegido y también en las carreras a través de pantalla gigante va a perder la pelota aquí de Agoberto Peña buena actitud defensiva de los muchachos de Sameji que vuelven a tener un buen momento en el partido ahora 1 minuto 39 segundos el tiempo en sus televisores ahí vienen los campeones del Sameji balón para Maury y Filión ya tiene a Marcel Eduardo Bueno al ataque Eduardo con Marcel cambia a Marlon el muchacho de Puerto Plata no pudo Marcela que más ropa el conozco Ede Norte Ede Norte somos todos el futuro es brillante el futuro es hora Sameji está delante en el partido 71 a 72 está debajo del plaza cuando hay un cambio retorna Carlos Rodríguez Charlie a cancha para el plaza también está Minino Cabrera cambios Skymax Skymax a lo más por menos avanza el franco Magorizano Richard Ortega el tiempo en sus televisores momento de expectación o sigue la serie o se queda aquí ya la tiene Sammy Barona Barona al ataque cuando conseguía su compañero de equipo Marcel Girón cometió sobre Barona una falta personal no cometa falta venga al palacio los deportes bueno lo peor que ha pasado a plaza aquí es que la falta personal se la han dado a Sammy que no es ese gran tirador y en momentos como estos vamos a ver hasta donde Sammy es capaz de poder responder o no una situación crucial para su falla el primero Sammy Barona tiene opción a un tiro más por lo menos para buscar empatar tiros libres Hall Hall fuertemente refrescante bueno así que otro chance para Sammy Barona un minuto dos segundos para que termine el partido increíble con el cuadro convirtió Barona igual a las acciones a 72 pero es válido pero cuenta el canal no no un regalo del cielo Marcel Girón ya tiene a Eduardo Bueno Eduardo al ataque cambia de juego a Joel Ramírez la tiene a Maury Filion va a definir ahora ante Charlie se quedó corto Eduardo Bueno ganó la tabla para Sammy que tiene nuevo reloj para atacar 33 segundos para que termine el partido el tiempo regular buscando definir ahora a Sammy Joel Ramírez el capitalino la tiene Marlon la tiene Joel cambió a Maury a Maury detrás del arco se quedó corto balón para Omar Bynum avanza el ataque norteamericano cuando antes sobre él cometieron una falta personal y Bynum va a tener dos tiros libres de calidad ahora libre Halls Halls fuertemente refrescante baloncesto superior serie final emocionante desde el Palacio de los Deportes doctoro cargo Bayra de Santiago por el canal 25 hay tiempo pedido del equipo del club Sanmeji adelante Daniel baloncesto superior serie final por presidente la mejor cerveza el verdadero sabor Halls fuertemente refrescante Sky Max habla más por menos asociación si va a dioros y préstamos solidez experiencia y servicio comenta rolling bueno aquí 18 segundos para jugar dos tiros libres que tiene Bayron falló los dos tiros libres anteriores Plaza Valerio en gran parte su gran malestar estado en los tiros libres en el día de hoy luego de la defensa presión del equipo Sanmejiano que le ha dado resultados así que Bayron tiene un momento para consagrarse luego que regresara Tabroncillo tras ser sustituido por Sanford Bynum ejecuta aquí con un primer disparo tiro libre Halls Halls fuertemente refrescante que mete toda la presión ahora el equipo del Club Sanmejiano en sexto los dos bueno allá viene Sanmejiano vamos a ver si el dirigente Melvin López efectivamente va a agotar su tiempo Melvin 18 segundos 7 décimas ventaja de dos para el Plaza pausamos bueno Callorro aquí estamos de regreso 18 segundos tiene el equipo del Club Sanmejiano es mucho tiempo puede armar una por lo menos van a ver jugadas al menos que hay un robo de parte de Plaza Valerio que tiene que aquí intensificar su defensa yo quiero estar debe dar la falta debe ser que le le toma espacio para ir a definir evitar un tiempo perfecto así que 18.7 segundos yo quiero estar como está Plaza no no está adelante claro ahí hay que aceptarle para empatarle o para ganarle hay que ver hasta dónde qué tiempo le toma Sanmejiano armar armar la ofensiva y cómo vayan a tomar el lance si finalmente se define un lance de 3 yo soy más conservador yo iría por el lance para empatar el partido porque un lance de 3 tiene o sea se dejo en el camino pero la pola puede subir alto o alguien tocarla y se me acaba el tiempo tiene su costo ellos van a hacerlo de la otra vez van a atacar Marlon en zona de la pintura y a Mauri podría quedarse fuera de la zona es correcto buscando la falta personal perfecto allá viene a Mauri Filion ya la tiene Marcel momento de expectación Joel el capitalino detrás del arco le puso corriente Joel es de norte es de norte somos todos el futuro es brillante el futuro es hora tiempo pedido ahora por el dirigente José Santos a la perfección la jugada el capitalino Joel Ramírez pone delante a los campeones pausamos serie final emocionante partido número 6 el baloncesto superior torneo número 26 por el canal 25 de ganar Samegi campeones que clase de disparos desde mil kilómetros prácticamente ahora este jueves no lo ha perdido plaza yo quiero estar como está Samegi no va a perder la boca de la mano está saboreando su séptima corona en el baloncesto de Santiago y su tercera y su tercera de manera seguida balón para Samegi en un saque de la monumental la monumental de seguros como buen vecino no falla la tiene Marlon vino sobre él rápido la falta personal tres segundos dos décimas por lugar Marlon se le fue el balón de las manos a Charlie y balón para el conjunto de Elsa Meji Marlon Martínez va a tener dos tiradas libres ahora baloncesto de Santiago ahí están los fanáticos de Elsa Meji hasta ahora despidiendo al Fernando Valerio hasta la temporada que viene y que Marlon Martínez va a tener dos tiradas libres ahora convirtió el primero Marlon ventaja de dos el plaza si Marlon convierte va a tener tres segundos para ir a buscar un tiro detrás del arco y enviar el juego a tiempo de prórroga convirtió los dos Marlon allá viene el ataque del plaza Ortega en el último respiro de la joya detrás del arco Sameji campeón del baloncesto de Santiago Sameji campeón final 77 a 74 usted lo vio por aquí por el canal 25 los nuevos campeones del baloncesto de Santiago torneo número 26 el equipo del club Sameji una serie que se jugaron seis partidos y ha ganado no solamente el club Sameji los máximos ganadores con esta corona del baloncesto superior sino que ha ganado el baloncesto de Santiago los juegos señores fueron cerradísimos adelante Rolly bien excelente trabajo aquí del equipo Samejiano lució todas las garras del mundo frente a un plaza Valerio que no pudo jugar con Gallardía ni defender una distancia que llegó a ser de 21 no merecieron ganar no defendieron estando arriba de dos en unos últimos 18 segundos y esto le ha costado la oportunidad como poco de llevar al máximo esta serie final del baloncesto de Santiago que permite al club Sameji convertirse en el máximo ganador de la historia del baloncesto superior de Santiago con un total de 7 títulos plaza se queda en 6 y 5 para el conjunto del club Domingo Paulino aquí está la celebración de este gallardo conjunto que se ha convertido en la dinastía de los últimos tiempos del baloncesto superior de Santiago héroe de indiscutido de este partido Joel Ramírez con el disparo de 3 y el Joel Ramírez que logró terminar con 26 y un Marcel Girón que también se convirtió en un factor determinante en momentos apremiantes y donde Plaza Valerio pues definitivamente hoy en lo que parecía ser su mejor partido logró escapar la brecha de poder conquistar este partido y llevar la serie al ranking así que Sanmeji de nuevo campeón por tercera ocasión consecutiva y de esta forma también el dirigente Melvin López logra un tercer título en el baloncesto superior de Santiago de los Caballeros así que aquí está la celebración del equipo de Sanmejiano la nueva dinastía del baloncesto superior de Santiago de los Caballeros los varios se están celebrando los pepines hay una pantalla también en la joya ¿verdad? hay que celebrar porque ha ganado el baloncesto de Santiago y ha ganado el Club Samen y este torneo dedicado a Felipe el J. Payano vamos a pasar ahora al cachorro Dorsiné el Sanmeji tercera colora de manera seguida Miguel Balayer con nosotros Miguel otro gran año para el conjunto de Sanmeji una gran victoria yo creo que todas han sido duras pero esta también tiene un significado especial esta historia tiene un significado muy especial porque nos convierte en el equipo más ganador en la historia del baloncesto de Santiago y es una de las reales y un equipo y un club que ha luchado duro fuerte por mandarle un mensaje a la juventud de este país que hay cosas positivas que hay cosas buenas en este país que se pueden hacer y que el baloncesto es una de ellas felicidades a todos Miguel en algún momento de la serie el plaza regresaba respetaste en algún momento el índice de ese equipo de José Corona siempre lo hemos respetado siempre y fue un equipo que en todo el torneo mandó un mensaje claro nueve triunfos y una derrota pero nosotros nunca nos quitamos nosotros siempre confiamos en los jugadores de nosotros mientras todo el mundo entendía que este equipo no iba a terminar igual nosotros tranquilos confiando en ellos y hablando con ellos y reuniéndonos con ellos esto no es un trabajo al azar esto es un trabajo de familia de que todos aquí nos respetamos y nos queremos y tenemos una meta una meta en común defender con orgullo el nombre del CUSA México bueno gracias Miguel Guadalera está disfrutando para aprovechar la oportunidad y para darle las gracias al Banco de Ejeceba en la persona de su administrador general el licenciado Daniel Torridio los miembros de la comisión ejecutiva y la plataforma de Santiago por cinco años confiaron en nosotros y este equipo en la barriada me agradece eso y trabaja para el Banco de Rezorba y señor la final excitante del baloncesto de Santiago con Sameji se convierte en el equipo más ganador en el baloncesto de Santiago impresionante jornada para el equipo de el Sameji vamos a ir por aquí y tenemos a uno de los hombres importantes del conjunto de el Sameji el nativo de Puerto Plata Marlon Martínez como le llaman muchos la gasolina de este torneo Marlon cuando entramos al camerino temprano hoy hablaba de que hablaba de que todo estaba preparado para ganar hoy ¿cómo te sientes con esta victoria? fíjate increíble increíble la verdad es mi cuarto torneo en seis años yo solamente le quiero dar las gracias a Dios y aprovechar la cámara para dedicarle esto a mis padres desde el más allá que hoy cumple 16 años que físicamente desapareció de mi vida pero que gracias a Dios me siga acompañando en todos mis éxitos Marlon háblame de ese juego en un momento del partido el plaza pues tenía una gran ventaja tú no te encontrabas en la cancha en la primera mitad ¿qué ajustes hicieron en el segundo tiempo para regresar? fíjate ellos salieron muy aguerridos por un momento pensé que estaba todo perdido nos sacaron un punto de ventaja en el segundo cuarto y es muy difícil porque ustedes tienen que hacer un sobrefuerzo para remontar pero gracias a Dios a mis compañeros pudimos remontar yo les voy a cachar mil veces gracias a Dios ya está platicada con apoyo en todo momento Marlon Martínez estelar del conjunto del Fernando del Zameji sigue la celebración impresionante del conjunto del Zameji la celebración del conjunto del Zameji que obtiene su victoria número 7 su corona número 7 del baloncesto de Santiago así que ya en breve estaremos conversando con otros de los estelares jugadores del conjunto Zamejiano cuando en este momento en este momento pues se está haciendo entrega de la gran copa cerveza presidente la cervecería nacional dominicana está entregando la copa cerveza presidente a los campeones de el Zameji y usted ha vivido las emociones del baloncesto de Santiago a través del canal 25 Joel vuelves a tener una gran jornada y de fines aquí con un canasto detrás del arco háblame de ese momento tan especial bueno primeramente gracias por la oportunidad cachorro en ese momento son únicos en la vida uno tiene que aprovecharlo yo creo que yo salí con toda la decisión del mundo y me dije Marcelo voy a salir solo dame la plata que yo la voy a meter en un momento como que no podías salir del bloqueo sin embargo pudiste hacerlo y con la defensa de Zay Barona aún pudiste tener buen arco vamos a que el baloncesto de decisión yo siempre fui positivo y confié en mi tiro por eso fue que lo logré sabemos Joel que no has estado bien físicamente algunos problemas estomacales sin embargo que pusiste en tu mente para decir oye yo tengo que terminar hoy bueno primeramente yo me tuve un tratamiento del estómago y después me puse me concentré mucho hoy en el juego estaba muy concentrado en la mañana y vine a dar el 100% hoy pago Joel feliz te vas entonces a Santo Domingo a integrar al conjunto de Naco si posiblemente arranque mañana para allá para la capital porque tengo que integrar mi equipo de Naco ya que tengo un contrato con ellos pero voy a disfrutar de este campeonato como tal muy bien Joel Ramírez estelar jugador del conjunto de Elsa Meji usted está viendo las emociones del baloncesto de Santiago a través del canal 25 y su señal satélite del cariño traiéndole a ustedes las emociones del baloncesto de Santiago otro de los hombres principales con nosotros Joe Erickson Duversier Joe Erickson igual que el año pasado también tuviste parte importante de esta victoria para Elsa Meji nada me siento muy contento me siento muy alegre yo sabía que hoy tenía que ser la victoria de nosotros estábamos fuerte como tú viste tuvimos una primera mitad demasiado mal demasiado errática no conseguíamos los ganatos no ejecutábamos la jugada pero gracias a Dios todo salió bien háblame de cuando cometiste tu cuarta falta personal te preocupaste un poco ¿qué sucedió en ese momento? nada yo pensé que teníamos el juego muy por debajo yo entré a ayudar al equipo como pudieron ver no pude aportar casi nada hoy al equipo pero nada nosotros somos un equipo algunos de los muchachos tenían que hacer un trabajo hoy les tengo que dar las gracias a Macer Girón y los dos buenos hicieron un excelente trabajo y nada echamos al equipo para adelante bueno los campeones del Samegi el que gana es el que goza y los fanáticos de Sabica mejoramiento social elegido están gozando con la copa cerveza presidente obtenida en el 26º torneo de baloncesto superior de Santiago dedicado al secretario de Estado de Deportes Felipe El Yey Payano dos meses un poco más de dos meses de emoción intensa del mejor baloncesto del país el baloncesto de Santiago de los caballeros Melvin López está por aquí el capataz del conjunto del Samegi y Melvin muchas felicidades sabemos que eres un trabajador y temprano hoy en la mañana en las prácticas me dijiste que tu equipo estaba listo para salir a ganar el día de hoy mira cachorro vamos a agradecer a Dios por tantas bendiciones por tantas cosas buenas por tanta alegría señor quiero dar las gracias a Dios quiero dar las gracias al banco de reservas que siempre nos está apoyando y hemos tenido muchas cosas a través de ellos quiero dar las gracias a mi familia quiero dar las gracias a mi hermano a mi mamá a mi familia a mi esposa a mi hijo a todos a Cuma Mauricio Baje que me vio nacer y me tiene aquí gracias a todos los amigos de Villahuana gracias a las fanaticadas elegidos gracias a Miguel Balaguer a todo el mundo por haber confiado en mi háblame de ese partido cuando la plaza lo ganó y tenía intención de regresar y extender la serie ¿qué tipo de ajustes hiciste en un momento que Samé tenía problemas para atacar en la parte final de los juegos? te dije cachorro que el trabajo de nosotros era un trabajo de actitud y nosotros quisimos hacer énfasis en eso el aspecto psicológico de los muchachos ya tuve que el último cuarto el tercero y último cuarto fueron los mejores de nosotros y pues trabajamos mucho en eso y creo que nos dio los resultados háblame de la jugada la última jugada o sea ¿era Joel Ramírez o a Mauri que tenía la decisión? ¿era Marlon Martínez o Joel Ramírez? es una jugada que nosotros tenemos la hemos hecho varias veces en el torneo no la habíamos utilizado tanto aquí en la serie porque ya habíamos trabajado desde el torneo completo y la teníamos para momentos especiales fue la misma jugada que Marlon consiguió en los tiros libres en el juego pasado a donde anotó uno y falló el otro pero gracias a Dios la jugada nos salió hoy con el canasto de Joel increíble el canasto de Joel bueno gracias a Melo López usted está viendo las emociones y usted lo vio también en pantalla gigante a través del canal 25 en la joya en el ejido y en las carreras ahora vamos a estudios nos vamos a estudios vamos a la móvil vamos a la móvil con Cepín y luego seguimos disfrutando del baloncesto de Santiago muchas gracias cachorro señores ha sido el así que se va a la móvil y se va a la móvil y se va a la móvil Gracias por ver el video.